VAR, la inteligencia artificial de Google ya está aquí y en el video de hoy te voy a enseñar a cómo usarlo. Hola Docente Pro, luego de tanta espera ha llegado el momento de usar VAR, la inteligencia artificial que promete ofrecer más servicios que ChatGPT. Me imagino que ya conoce ChatGPT. VAR es una herramienta que promete integrar la inteligencia artificial en sus servicios tales como Google Drive, Google Doc, Google Presentación, entre otros. Mejor vamos a mi computador para enseñar. Lo primero que haremos es ingresar a nuestro navegador web y vamos a escribir VAR para ingresar a VAR.google.com. Una vez dentro vamos simplemente a pulsar acá donde dice Sign Out para registrarnos. Colocamos nuestro correo electrónico y la contraseña y pulsamos en Siguiente. Ya luego de iniciar sección simplemente vamos a pulsar acá en Drive VAR y a continuación nos pide que aceptemos o leer los términos y condiciones. Bajamos y pulsamos acá en que estamos de acuerdo con esos términos y condiciones. Acá nos dice que VAR, la inteligencia artificial de Google, está en versión beta y si queremos recibir información vía correo simplemente pulsamos acá. Yo voy a pulsar acá en Continuar y ya tengo la posibilidad de utilizar VAR. Es un poco similar a la interfaz de ChatGPT. Aquí simplemente yo voy a escribir lo que quiero saber y la diferencia está en que aquí está conectada a Internet y ChatGPT no estaba conectado a Internet, al menos en su versión 3.0. Vamos a probar la herramienta. Yo voy a escribirle lo siguiente. Escribe un párrafo breve sobre el sistema solar para estudiante de sexto grado. Voy a pulsar acá en Enviar y veamos lo que me ofrece esa herramienta. Aquí automáticamente yo acabo de escribir el texto que lo he colocado en español. Me dice que todavía no está entrenada para el lenguaje en español en este caso. Actualmente está solamente para el idioma inglés. Por lo que haré lo siguiente. Voy a traducir acá en el traductor de Google. Voy a traducir ese texto. Lo voy a copiar y a continuación lo voy a pegar justo acá. Pero la solicitud la haré en inglés. Simplemente voy a tratarlo de enviar en inglés. A ver qué me dice aquí. Y ahora sí me ofrece información acerca del sistema solar. Entonces voy a traducir este texto. Todo el contenido. Regresaré al traductor. Y aquí simplemente voy a pegarlo. Y acá está. Me dice el sistema solar es un grupo de ocho planetas que giran al alrededor del sol. Acá ya me ofrece toda la información necesaria en milésima de segundos. Me ha ofrecido mucho contenido acerca del sistema solar. Lo que veo es que por el momento está en versión beta. Y es por eso que todavía no han trabajado para que esté en cualquier idioma. Es decir, para que responda en cualquier idioma. En este caso, en español. A continuación, voy a pedirle lo siguiente. Escribe una rúbrica para evaluar la maqueta que deben entregar los estudiantes de sexto grado. Sobre el sistema solar. Que tenga cuatro criterios. Y coloca todo en una tabla. Como es en inglés. Lo voy a copiar desde acá. Y justo acá voy a pegar. Y voy a enviarlo para ver si me ofrece esa información en inglés. Y acá me ofrece una tabla con cada criterio, una descripción y la puntuación. Esta tabla yo puedo seguir mejorándola e ir adaptando. Simplemente vamos a enfocarnos en saber escribir el prompt. Si yo quiero resetear este chat. Simplemente pulsaré acá en resetear. Y aquí me pregunta que si deseo borrarlo. Sí, lo borro. Y ya tengo prácticamente todo desde cero. Es decir, no guarda nada. Pero es importante que a mediados que vayan trabajando en un chat. Vayan solicitando cierta información de ese mismo renglón. Es decir, si estoy trabajando sobre el sistema solar. Entonces todas las preguntas deben ir enfocadas sobre el sistema solar. Déjame tu comentario de qué te parece esa herramienta de inteligencia artificial. De bar que ofrece mucha mejora. Pronto estaremos utilizando nuestro correo electrónico. Google Drive, Google Doc, Google Presentación con inteligencia artificial. Ya hemos probado bastante chat GPT. Pero esa herramienta promete mucho. Porque se integra con las herramientas, la suite de Google que tanto utilizamos. Recuerda suscribirte, compartir y darle me gusta. Hasta la próxima.